Cinta Hoy en día trae computar, a vida fácil pa' expresar Pa' aquí como vice de encara, si trae lomba bote y más poder si un arubiano logra Está malo, vos es turquía por vaquibre, y así na mí arruba casi mi no por conocer Si no es libertador de pata viva we, un favor lo mía pide Pa' quisiera de no soñar, envuelve y espira y une su pueblo Después de un mal tiempo lo que hizo lograr, la ganas vuelve a realizar Puta más dulce y viva la paz Cinta, pensando serio, ripa mi tera, ma realiza costa valioso Estaba yendo atrás, no tienes pet pa' nos idioma, no tengo amor pa' nos libertad Y así na mí arruba casi mi no por conocer El costumbre, nan diantes, no está hallando nan lugar El sostén y pa' yo, pa' nos cultura no temas No tienes pet pa' nos bandera, no tienes amor pa' nos libertad Arrumba y espisa a mí, tiene una nos hierba Si no es libertador de pata viva we, un favor lo mía pide Pa' quisiera de no soñar, envuelve y espira y une su pueblo Después de un mal tiempo lo que hizo lograr, la ganas vuelve a realizar Puta más dulce y viva la paz Arrumba, la ganas más estima, otra Arrumba Van unir Sigur, sigur, pa' nos haga Que tú, si pide a Barranca, aquí de Ilanti Reconocer Unos futuros, ya denos más Arrumba, reconocer Duna valor, rato, se envena Reconocer Nos nos tira un cambio más real Arrumba, reconocer Lo que t'a digno, sabrón el lugar Reconocer Arrubiano, mayuda, otro grande ser Arrumba, reconocer Guardar en beta mi promete Reconocer Duna humana, sin ser un amor humana Arrumba, reconocer Banco, misa, no nos caes Arrumba, reconocer Reconocer Nos vestir un cambio más real Arrumba, reconocer Lo que t'a digno, sabrón el lugar Reconocer Arrumba, reconocer Arrumba, reconocer Arrumba, reconocer Guardar respeto a mi promete Reconocer Duna humana, sin ser un amor humana Arrumba, reconocer Banco, misa, no nos caes Si no soy verdadero Te va a dar Un favor, lo mía, pide Banco, misa, no nos oyen Arrumba, envuelve e inspirar Y unir su pueblo Arrumba, acaso, no nos oyen Arrumba, acaso, no nos oyen Arrumba, acaso, no nos oyen